Bienvenidos campeones, ya estamos aquí de regreso en otra clase más. Hoy vamos a hablarles de cómo factorizar una ecuación cuadrática. Factoring quadratic equation, ¿verdad? Este, esto es, dice, factoring an expression means writing it is a product of the factors. Bueno, esto significa que factorizar una expresión significa escribirla en forma de producto, sus factores, ¿verdad? Entonces, este, tenemos aquí un ejemplo, hay de varias formas, esta es de una forma, quadratic equation in standard form, bueno, ya está, está en standard form, ¿verdad? Y la A, o sea, el coeficiente de la X cuadrada, que es este A, bueno, las ecuaciones ya habíamos visto, A, B y C, ¿verdad? Este es lo que, lo que hemos, este, ya habíamos comentado. Y, bueno, vamos a, vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner A, X cuadrada más B, X más C igual a 0, ¿verdad? Este es de esa forma, ¿verdad? Entonces, la A, este es el coeficiente de la A, cuando este es, es 1, entonces, este, vamos a, a resolverla de esta manera. ¿Cuál es la regla? Bueno, factorizarla la vamos a, a escribir en forma de, de producto, ¿verdad? Eh, vamos a buscar los factores, eh, ¿verdad? De la, de la, de la ecuación, entonces, tenemos allí que vamos a escribirla en forma de producto. Vamos a escribir en forma de producto y vamos a tener esto así, significa que lo vamos a tener así, igual a 0, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que, este, esta es la X, esta es la X, ¿verdad? Tenemos la X. Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar dos números, dos números que multiplicados nos den 24, o sea, multiplicados a 24, y sumados nos den, nos den este, 11, ¿sí? ¿Cuáles serían esos números? ¿Verdad? 2, por ejemplo, tendríamos allí 2 por 12, 2 por 12 es 24, pero 12 y 2 no es 11, ¿verdad? Eh, 6 por 3, no 6 por 4, 24, 6 por 4, 24, pero 6 más 4 no son 11, entonces, aquí va a ser más, si le ponemos 3, ¿verdad? Más 8, más 8, ¿ya? 8 por 3, ¿verdad? Si los multiplicamos aquí, vamos a poner aquí una flechita, lo voy a hacer, con este, 8 por 3, 8 por 3, 8, 8 por 3, es por, aquí tiene que ser 24. 4, y si los sumamos, por ejemplo, 8, más 3, más, si más, este es por, por, ¿verdad? Nos da, nos da, nos dan, vamos a ponerlos aquí, así las flechitas, bueno, eh, multiplicados deben darnos 24, y sumados, sumados nos deben dar 11, ¿verdad? Entonces, ahí está, eso es correcto, ahora, el siguiente paso, lo que tenemos que hacer allí es aplicar el 0 product de la property, vamos a resolverlos por separado, ¿verdad? Después de allí, los resuelvemos por separado, vamos a poner allí, eh, sol, vamos a poner, ah, sol, sol, ich, ecuario. Separadamente, ¿verdad? Solver cada ecuación separadamente, entonces vamos a tener aquí, vamos a poner aquí 8, vamos a poner aquí, ah, x más 3 igual a 0, ¿verdad? Esta sería una aquí, la otra sería x más 8 igual a 0, ¿verdad? Entonces, las vamos a resolver cada una, aquí tendríamos x igual a menos 3, ¿verdad? Esto es igual a x menos 3, acá tendríamos x, está sumando, pasa a restar, menos 8, ¿verdad? Y ya está, está resuelta la, la ecuación, la segunda ecuación. Entonces, entonces, la solución, la solución, la solución, la solución, la solución, la solución, x equals minus 3, y, ¿verdad? x y cos entonces ahí está ahora vamos a comprobar si eso es cierto podemos comprobarlo en la ecuación resolviéndola vamos a comprobarlo aquí de esta manera vamos a poner aquí la ecuación x cuadrada más 11x más 24 igual a 0 entonces sustituimos la x vamos a tomar el primero vamos a poner ahí cuando x vale menos 3 menos 3 al cuadrado ¿verdad? más 11 por menos 3 ¿verdad? más 24 igual a 0 aquí es 3 por 3 son 9 más ahí sería menos más por menos da menos menos 33 más 24 igual a 0 entonces 24 más 9 es menos 33 más 33 ¿verdad? entonces esto es 0 entonces esto es 0 igual a 0 ¿verdad? se fijan que sí está correcto ahora vamos a ver con el otro vamos a ver con la otra solución que es x menos 8 al cuadrado más 11 por menos 8 es muy sencillo ¿verdad? comprobarlo más 24 igual a 0 ¿verdad? entonces esto es 8 por 8 es 64 más es menos aquí menos es 8 ¿sí? 8 son menos 88 sería menos 88 aquí más 24 ¿verdad? igual a 0 entonces tenemos 24 más 64 son 88 más 88 más 88 entonces menos 88 más 88 es 0 igual a 0 ¿verdad? ahí está comprobado pues que sí es la solución a a al sistema a ese sistema de a esta a estas ecuaciones ¿verdad? entonces tenemos ahí que la la actualización de esta ecuación de cuadrática ¿verdad? es corresponde a a a estos a estos x más 3 x más 8 es la solución resolviéndolo por por factorización ¿verdad? entonces ahí está esa ecuación cuadrática factorizada y comprobado pues que esto es sus sus factores sería x más 3 x más 8 por x más 8 igual a 0 y aquí está pues ya comprobada en esto que le hicimos que esa solución es correcta así que bueno pues hasta ahí le dejamos para esta clase de hoy de álgebra de álgebra álgebra este álgebra 2 ¿verdad? álgebra 2 una clase de álgebra 2 y bueno pues vamos a ver varios varios casos vamos a ver este es el primero hay que visualizar cuando el coeficiente aquí es 1 porque esta una ecuación cuadrática va a variar cuando tenemos aquí un coeficiente 3 o 4 2 entonces el proceso va a ser parecido pero va a ser este un poquito más diferente un poquito más más complicadito porque ahorita nada más que debe quedar el sumente de ustedes que para factorizarla siempre tenemos que buscar los factores que al multiplicarse estos números nos den la c si y al sumarse nos den la b la b si el coeficiente b al sumar nos den b y al multiplicarse den el término conocido de c ¿verdad? esa es la clave de este de esta clase de hoy ¿verdad? que no se nos va y bueno pues como siempre yo les recuerdo a mis compañeros y campeones ¿verdad? que todos nosotros sabemos algo todos nosotros ignoramos algo por eso aprendemos siempre cada día aprendemos ¿verdad? 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 ¿verdad?